bebe kitty oiga bebe kitty oiga bebe kitty esta bebe kitty que quiere salir del cuarto y jugar con luna aquí esta mía y kitty brava porque quiere pegarle a mía mía no te dejes no te dejes que esa bebe kitty es bien amargada no te dejes mía kitty no lo voy a permitir no lo voy a permitir kitty no no lo voy a permitir no lo voy a permitir vieron como se pone kitty amargada cuando quiere algo se pone bien amargada ella es una una niña malcriada está malcriada una niña malcriada siempre es lo que ella quiere lo que ella quiere y lo que ella quiere ella no le importa a los demás kitty oye oye kitty kitty compórtate mira como está de brava ya persiguiendo persiguiendo a mía mía se tuvo que esconder se tuvo que esconder para que kitty no le hiciera nada vamos pues vamos para afuera vaya vaya con luna vaya ahí se fue